En el Valle de la Solana encontramos el pueblo abandonado de Sassé. Después de décadas de abandono forzado debido al proyecto del embalse de Jánovas, este rincón remoto ha sido testigo de un renacimiento poco convencional. Aunque oficialmente deshabitado, Sassé ha sido revivido por grupos de personas decididas a devolverle la vida a sus calles. Estos nuevos habitantes, partidarios de un estilo de vida rural y autónomo, han restaurado casas, cultivado huertos y establecido una pequeña escuela comunitaria. Sin embargo, este renacimiento no ha estado exento de desafíos. A lo largo de los años enfrentaron desalojos y adversidades legales. A pesar de los obstáculos, algunos residentes perseveraron, pero muchos otros se vieron obligados a abandonar el pueblo en busca de una estabilidad que Sassé, aún lucha por alcanzar. El acceso se realiza desde la N260, a través de una pista que se toma en Javier Redeara. A unos 8 kilómetros, en interminable ascenso, alcanzaremos a Sassé, que se eleva a unos 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Sassé, es un topónimo preindo-europeo, que fue variando con los años, de manera que en 1722 la localidad se llamaba Sassé. En cuanto a la propiedad de la tierra, un documento con fecha 13 de diciembre de 1250, expone que Jaime I de Aragón dio a don Bertrande a Onés la honor de la Solana, incluyéndose en ella Sassé. Existe gran desconocimiento sobre lo acontecido en estos territorios durante los siglos altomedievales por falta de documentación. Como dijo José María Lacarra, esta circunstancia se convertía en campo adecuado para toda clase de fantasías históricas. Sin embargo, han sobrevivido sus monumentos, torres e iglesias, cuya estructura delata el repliegue del sector indígena hacia las zonas montañosas, desplegando la sabiduría constructiva en una serie de edificios fortaleza. Presidiendo el llano, la iglesia dedicada al bautista en Sassé parece resistirse a los embistes del tiempo, alzándose en orgullosa esbeltez dada su elevada torre. Tras una intensa remodelación realizada en el siglo XVI, recrecimiento de la torre incluido.